¡Ay, qué bonita es la Navidad! Se acaba 2017. Habéis escuchado las opiniones de toda la redacción de Punto Pelota sobre nuestro mejor momento o el que catalogamos el mejor momento deportivo o futbolístico, mejor dicho, del año. A ver, ¿pero qué opina la gente aquí en Madrid? Hemos salido a las calles a preguntarlo. ¿Con qué se queda de 2017 en el plano futbolístico? Bueno, pues me tendría que quedar con algo del Depor, pero no puedo porque es un desastre, porque yo soy del Depor de siempre. Pero me gustaba también el Barça, pero últimamente también mal. Y el Madrid fatal, o sea que con poco. ¿2017? Pues sinceramente me quedo con la temporada Real Madrid. Futbolísticamente hablando, ¿con qué te quedas de 2017? ¿Cuál ha sido tu momento preferido? Joder. Es que yo soy de Zaragoza, así que momentos favoritos pocos. Futbolísticamente hablando, ninguno. O sea, no sé, ha habido años mejores. Bueno, pues 2017, bueno, yo soy del Madrid, así que quedaría con, yo qué sé, con el último partido que hemos jugado con el Sevilla y le hemos dado duro ahí. ¿De 2017? El triunfo del Real Madrid de la Copa Europa. Bueno, yo soy del español, con lo cual que se marchara a Neymar del Barça me parece muy bien. Pues sí, porque de alguna manera fue una mala gestión por parte de un club que es nuestro rival.